qué grande el día que ya sam detecte el tarareo es espectacular debería haber un shazam de personas quizás es un episodio de black mirror incluso cómo les va cómo están bienvenidos bienvenidas viernes sí claro que sí viernes estoy cansado viernes 19 de noviembre creo de 2021 aquí estamos empezando un nuevo episodio cortito va a ser un nuevo episodio lo aviso para que no se generen falsas expectativas desde lejos este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca en su versión diario 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 cómo están diario mi nombre es max goldenberg arroba golden max en las redes sociales desde lejos el podcast arroba gmail punto que nuestras vías de comunicación un día divino estoy a los gritos como verán es muy temprano pero mi familia es un dibujo y se fueron todos y todas todas en realidad no hay todos se fueron todas a sus quehaceres así que puedo gritar puedo ser libre como el sol y libre como el mar el mar no es libre libre no sé y pudo así volar libre no sé en su lamento me saben que voy a hacer algo que no hice nunca en vivo voy a ir a buscar ahora ya right now voy a ir a buscar la canción y la voy a poner a la discoteca de max libre libre vamos a escuchar no es un cambio en la rutina del episodio de quiero que lo sepan porque tenía otra canción pero ahora estoy con la de libre así que vamos a escuchar libre de dino bravo es bueno voy a buscar libre como el viento vamos a escuchar allá mismo perdón perdón vamos a cambiar esto es así desde lejos es impromptu vamos a escuchar la canción libre right now right now dale play ya hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara espero que así haya sido me voy a despedir con la última de mis grabaciones la que va a ser cara de mi próximo single espero que les agrade buenas noches pero tras la frontera está su hogar su mundo y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin sin la libertad con su amor por banderas se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad claro, es como el ave que escapó de su prisión, no de su rincón, ya me parecía ya me parecía que el rincón no era y sillón mucho menos qué grande la grabación que encontré de libre, ¿no? de Nino Bravo es un video, ¿no? es un video donde el tipo es muy jovencito, debe ser de los 70 en blanco y negro, vestidito con un moño y un coso muy serio, ¿no? presentando, no lo corté porque me pareció divino presentando su próximo tema, que es nuevo, el libro y que prácticamente le cambió la vida porque después la cantó, sale de haber roto las bolas, ¿no? al final no, eso fue en el 70, en 2014 hola Nino, ¿cómo estás? bien ¿te cantás una canción acá en el programa, invadir compañía? sí claro, ¿qué canción? tengo una nueva, no, 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 cantá libre con lo cual, fijate cómo son las cosas, ¿no? que él escribió una canción libre y fue esclavo de esa canción, mamá mind blowing ¿no? es como que el chabón dijo libre como es, y no la quiere más y se volvió preso de su canción, con lo cual no está más libre chicos, esto es tremendo es tremendo para viernes es tremendo, es tremendo no, pero está bueno, me lo voy a anotar en mis notitas para mi show de stand up, chicos tengo un tema que es polémico, que quiero hablar con ustedes me lo vino guardando toda la semana, no sabía si hablarlo o no, con todo el respeto, con todo el respeto del mundo, ¿no? esto que voy a decir ahora, tómenlo bien, no sé qué, pero ¿qué onda cuando un pibe conocés a una persona que tiene cáncer terminal, vos sabés que tiene cáncer terminal sabés que se está muriendo es tremendo, no es horrible y te da un consejo de mierda, ¿no? te dice, no sé, yo que vos vendo ese auto, por ejemplo y vos decís, te parece, pero y él te mira diciendo flaco, me estoy por morir de cáncer y vos decís, sí, y lo vas y lo vendés ¿entendés? porque no lo podés contradecir no te podés poner en una discusión ¿entendés? una discusión política ponele, en una cena todos tus amigos y vos, no, pero casate vos que sabés, qué sé yo y todos te miran tiene cáncer, boludo que no seas boludo decíle que sí si en dos meses no, es como es bravo, ¿no? no, no, no como Nino no se, no, no podés no podés contradecirlo, ¿no? dice, qué rica la milanesa vos decís, vos dice, no, a mí no me gusta prefiero una milanesa de berenjena pero no, boludo pero la milanesa era napolitana la verdad que hace mal y si yo hubiese sabido te juega esa cartita y vos que y todos te miran diciendo, Maxi, dale basta, boludo el chabón se está por morir de cáncer entonces no le podés decir nada no podés decir nada es tremenda ¿no? o la otra es que no, no, no yo lo trato como cualquier persona a la mierda y lo tratás como cualquier persona y bueno y te dice, no porque es que lo que él hubiese querido es raro después vas al velor y todos te miran como fuiste vos hijo de puta ¿entendés? en sus últimos momentos hacía falta hacerlo sentir mal en sus últimos momentos ¿entendés? es como bravo es como bravo bravo como nino libre ¿entendés? ese yo creo que nino bravo cuando iba a hacer algún trámite lo reconoció ¿usted es nino bravo o no? porque si decía que sí es grande libre cantar a nino dale como el sol libre nino ¿entendés? de haber sido bravo nino de haberse sido bravo ser nino bravo y él era así era bravo y era esclavo de su canción libre una cosa increíble hoy estoy pero bueno con lo del cáncer no sé ¿qué opinas? yo creo que es complicadísimo no te podés pelear no le podés decir nada que te miran todos como diciendo boludo pará boludo pará ¿entendés? como que discutís y después te vas a hacer un asado y vas a buscar algo en la heladera y te viene uno y dice boludo pará que estás loco pero vos ¿cómo le vas a decir eso a Mauricio? se tiene cáncer bueno pero es un pelotudo como que el chabón te dice algo es más incluso si dice algo controversial ¿entendés? como el tipo sabe que se va a morir entonces tira las bombas en una reunión dicen ah los putos hay que matarlos a todos yeh pará pará y no igual se está por morir dejalo ¿entendés? como diciendo total entonces es como la gente no como que no le da bola y dice ah ya se va a morir es como el abuelo viste que ya lo tenés ahí dice porque cuando los putos había que matarlos bueno abuelo cálmese nadie se enoja esto es igual esto es igual así que es algo que es algo que debe ser jodido para mí para mí para mí amigos les conté que iba a ser corto este episodio lo es lo es pero estuvo bien me gusta voy a indagar un poquito más sobre todos estos temas que les dejo acá picando para que lo piensen el fin de semana mañana sábado el tercer día más lindo de la semana después del jueves que viene después del martes les voy a contar algo una bomba atómica que es que el lunes el lunes próximo estoy viajando para Argentina así que probablemente el lunes haya episodio el martes también pero más tarde o o o sale igual y grabo desde el aeropuerto no sé es raro hace mucho mucho que no viajo estoy contento estoy yendo por TEDx y Río de la Plata así que los episodios de la semana que viene van a salir desde Argentina mi país de origen el país que me vio nacer y que me vio partir como Nino que se fue libre como el sol cuando amanece como el ave que escapó de su rincón y pudo al fin volar ¿no? como esa persona con cáncer que también voló y ahora está en un frasco con las cenizas porque la verdad y esto nos lleva a la despedida del día de hoy que tengan un gran viernes pasémosla bien como siempre divirtámonos compartan el podcast con sus amigos está bueno está bueno cualquier compartición que hagan va a estar genial chicos alguien me corrigió ayer por Instagram está haciendo chistes ya sé cómo se habla les digo pero compártanlo el podcast vamos vamos dale forward dale play dale lo que sea que está buenísimo que seamos más y más y más ¿ok? y yo soy Max que no hoy estoy que tengan un gran viernes adiós regalo mi corazón si quieres tómalo si quieres llévatelo chau 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 Gracias por ver el video.